ahora vamos a realizar finalmente la unión soldada ya hemos expandido un extremo de la de la tubería que vamos a soldar y lo vamos a unir con el mismo material que es la tubería de cobre para eso vamos a utilizar en esta oportunidad un equipo portátil llamado MAP con su válvula, su encendedor y su soplete incorporado y también el material de aporte que es la soldadura de plata hay una particularidad en este tipo de soldadura porque tiene un porcentaje de plata todas las varillas tienen un revestimiento donde indica el porcentaje de plata que tiene cada varilla y eso va a servir para tener un punto de fusión del material que vamos a soldar con el material de aporte que en este caso es la soldadura de plata dependiendo el porcentaje de plata la temperatura de fusión va a ser menor esta varilla que tenemos es de 0% entonces su temperatura de fusión es aproximadamente 800 grados entonces este equipo portátil va a llegar a esa temperatura para que pueda unir pueda hacer la fusión tanto el material de aporte como el material que vamos a hacer al haber hecho la instalación ya de la válvula con la botella MAP con el tipo portátil de soldadura lo que nosotros vamos a realizar es calentar el material no vamos a calentar la varilla la varilla solamente va a ser una fusión de acuerdo a la temperatura que está la tubería que he calentado hay un error frecuente de que primero se calienta o se calienta simultáneamente los dos materiales y no es así primero se calienta la tubería después de acuerdo a la temperatura de la tubería que es aproximadamente 800 grados centígrados va a ser fusionada con el material de aporte ya que esta varilla a esa temperatura se va a derretir y va a ser la fusión correspondiente ok entonces esto es lo que vamos a hacer ahora ya hemos instalado la botella tenemos el material de aporte soldadura de plata y vamos a encender hasta escuchar este ruido haciendo la prueba con el encendedor ahí está ya hemos encendido la flama y vamos a regular regulamos hasta que salga un color celeste azul celeste azul y vamos a proceder a calentar la tubería directamente la tubería directamente calentamos hasta llegar a un color naranja observen que la tubería se vuelve brillosa según la temperatura que está tomando acercamos la barilla acercamos la varilla alejamos un poco la flama y comprobamos falta calentar probarlo un poquito seguimos calentando ahí ya se volvió un color naranja y procedemos vamos a hacer la fusión correspondiente ven como se funciona con un efecto llamado capilaridad que tiene la soldadura que va a recorrer toda la unión que tienen ambas tuberías ya está y finalmente el otro extremo de la tubería calentamos se vuelve un color naranja y la tubería comienza ya ahí por ejemplo se pegó porque aleje un poquito ahí está después de haber funcionado ya plenamente aparamos el sople en este punto tiene que tener el cuidado correspondiente ya que el extremo de la varilla está caliente entonces tener el cuidado necesario y obviamente no sujetar la tubería porque recuerden que está a una temperatura aproximada de 800ºC entonces lo que vamos a esperar es que se enfríe en en algunas ocasiones utilizamos un trapo húmedo húmedo nada más no mojado por completo para que la tubería se enfríe lentamente si usamos un trapo mojado vamos a obligar a que el material sea enfriado de forma blusca y vamos a dañar el material lo vamos a debilitar es por eso que lo ideal es que se enfríe de acuerdo a la temperatura ambiente que que tenemos ok entonces después de haber realizado la soldadura vamos a por motivos de seguridad sin verlo bien retiramos la botella podemos observar que ya la unión ya se ha realizado en este caso por temas didácticos lo hemos calentado un poco de lo normal lo ideal es que se caliente lo más rápido posible regulando la flama y para que no pueda ser maltratado el material de tu soldado ok es así como se realiza finalmente la unión soldado la unión la unión y la unión la unión la unión de las